¿Dónde está mi hija? En su última temporada ¿Sabías que Fernanda está embarazada? Cada vez más emocionante No, no puede ser, no puede ser Lucha No te pierdas, al fondo hay sitio Este jueves a las 8 y 30 de la noche En América No te pierdas, al fondo hay sitio